¡Qué bonita está la tarde! No hace frío ni hace calor ¡Qué bonita para pasearme con la dueña de mi amor! Cada que la veo pasar es más grande mi peinar Por culpa de mis amores le empiezan a regañar ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos! Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos Lástima que no me quieran despeñar Chiquita Son los patrones del rancho Les dirás a tus papás que no te anden regañando Porque inviateras conmigo y se van a quedar mirando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande También tengo mi lluncita que es herencia de mi padre No te apures ni lucha ni te debes a la tristeza Lo único que nos queremos es lo que nos interesa Música ¡Gracias!